¿Qué haces Javi? ¿Qué haces? Ok, siguiente azul Vamos diablo Él viene al contrario, viene con los pies por delante Calmado diablo, ya sabemos que vos podés hombre, calmate papá, si no es cuestión de tiempo Calmado, si no es de tiempo hijo Si querés demostrar que vas a pasar lo podés hacer, brasiado papá, brasiado lo último, brasiado lo último Brasiado lo último, medio no topeja el agua, se vale, medio no topeja el agua Así, 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 y otra más, llegó Ok, punto azul Tranquilo Chele, tranquilo Relájenla, relájenla Ok Por eso Ok Ven a respirar Ataque de nervio Es la forma como respiran Están respirando bien Respire, acuéstala para atrás y respire, eso Ya va a estar bien, ya va a estar bien Tranquilo Que se relaje, que se calme La condición física tiene bastante que ver No, yo ya hubiera caído también No, yo ya hubiera caído también Yo ya hubiera caído también ¿Cuánto es el oxígeno? ¿Qué no, pues? Lo necesitamos allá en el chino todo esto Sí, la verdad que sí Pueden estar delgados Pero no tienen condición así como que física Ya ve aquí los resultados Ajá Vaya, la Corina ¿cómo está? Ya bien Está consciente Ya la, ya la, 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 la chapupa ya también está consciente Es que le dio cuenta al programa también, que ella se sufoca Pues sí, la preocupación Es que ella le agarró así cuando vio el chile también mal, creo yo Ajá Es que se ve como le agarró, como un ataque de ansiedad, algo así Un ataque como ansiedad Aquel desmayo, dice que diante ¿Quién? El desmayo, no te pega así Es que es como, es como la quemada que se dan cuando van a la cañera y quedan así como Ah, tío, eso es Cuando uno va a la cañera y se quema tanto Eso es Es como quemada Pero ese no caído a la cañera Hijo, estamos comparando como Le digo que es lo que yo me jodía que el día Ajá ¿Se acuerda? Ah, Nano cayó una vez así, Nano Ah, sí, pero le digo que es lo que me mató Ajá Pues el ataque de ansiedad Así Adelantó Preocuparse Yo se decía que yo me iba a morir Ok Ahí es cuando tiene que relajar uno, ¿verdad? Ah, exacto Pero puesta Puesta, sí, porque uno siente que no tiene aire para respirar Ya me agarró lo mismo Que yo andaba con el desmayo Ah, ya Ajá Y más para hacer borrar Todos y todos le hablan al mismo tiempo ¿Qué es lo que dice? Nada más relajarme No respiramos Ahí tenéslo Ahí tenéslo Y así Y hasta que aquí Mirá, mirá, mirá 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 No, si siente que es que es mejor caer, papá Para qué Uh, con todo y teléfono, papá Con todo y teléfono, papá Mirá, 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 mirá Mirá Huela Con todo y cartera La cartera, la cartera, la cartera Ay, papá ¿Qué pasó ahí, Nani? ¿Dónde está? Hola, que no venga, los teléfonos rápido Lo saco otra vez Y vos lo tiraste Es que nomás queríamos Ay, los cargadores Más en el alcohol allá, por favor Un chile Un chile Dame, 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 tírame el beat Tírame el beat El beat El beat ¿Sí o no, Jessica? Sí Es que sí de fácil Franchesca No, papá No, papá Esto te puede dar a voz o a cualquiera Es que yo me acuerdo La vez que me dio allá La barra ¿Se acuerda? Ah, eso, cabal Pero yo lo que hice Yo cuando sentí así Porque el sentí Es que como que no El aire no me bajaba Lo que hice yo Fue rápido Tranquilizarte A tranquilizarme Y eso fue lo que me ayudó Porque si te fijó Yo rápido Sí, rápido reaccionaste Y después lo que hice yo Fue tranquilizado Y el survival se ve esto Sí Esto es más Más extremo Más extremo que el survival Es que hoy está más soleado Que ayer también Sí, ayer la mayoría de juegos Los que desarrollamos En la sombra ¿Y por qué? ¿Qué pasa con el sol? Es el cansancio Y el sol No, les voy a explicar ¿Sabes por qué? Es una táctica De respirar Cuando uno se esfuerza Sé fijado Que los entrenadores Siempre le dicen Que cuando hace así Se esté respirando Ella venía Venía No Venía como Estancado el aire Que traían Y hasta aquí Venía a respirar Y cuando solo respiran Es como que Y ahí les pega Y ahí les pega Por eso me relaé Y no, hasta gritando Le venía a Camarón Pues Y así como Yo hasta gritando No, pero es que Es que Es conjunto de todo Acuérdate que se han esforzado Físicamente Han dado El 200% Sí El 200% Entonces Es que La subidita La que más Descansa Recuerde que La fuerza Toda la fuerza Que hemos Hablado de allá Los quemó Aquí Ya cuando venimos A seguir aquí Yo pedí que no harán nada Pero bien Yo me hice el fuerte Cuando quedé aquí Se siente Imagínate Imagínate hoy Las mujeres Y Yo no les digo Dejate caer Dejate caer Porque van a decir Que estoy En favor del otro Así que yo Como les digo Dejate caer Dejate caer Ajá Júquita Ya ve que Ustedes no tienen Que estar en este juego Va Sí Cuesta Ya vio Se miran fácil Pero Usted cree que Me han podido Custar así Yo Si quiere Probo ahorita Si quiere Pruebo Va Venga Se puede Agar la cámara De una Pa Va Espere Yo me voy a subir Arriba Luego grabamos Apúrale Vamos Camarón Y después Banano Vamos a ver Que son físicos Estás en mente No tiene que haber Ni cansado Al otro lado Oiga Tiene que llegar Camarón Todos los días Hace ejercicio Igual que yo Así es que Pero por eso Seguramente No A que no lo pasó Cama Mira que Al bebé A ver No lo pasó A la mitad Llegó Y con las manos Yo también Lo quiero ver Después Lo vamos a ir A hacer con Nano Pero quiero ver Que lo pase Bueno que no Porque tiene Novia Y lo mandilella Va casi Nano Va casi Y lo mandilella Mire cama 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 Solo había que usted Puso la cámara Y como yo lo estaba Abrazando Ya me estaba quitando Las manos Mire Que si hay No cama O sea que Mandilella Va Nano Mira te voy a hacer una cosa Voy a caer Solo porque quiero mirar No 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 Pero me conmovio No me llevo la corriente Y se revivió el chile No Ah Es un acto de amor No Ahorita Ya está No No Súbase Súbase Cama Cama Cámara 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 Si se quede, le voy a dar la inspiración boca a boca, no se frija. ¡Va, camarón, que puede, cama! ¿Dónde va usted? Yo acusé ya. ¿Otra vez? ¡Ay! ¡No creo, cama! Déjalo, déjalo. No, porque va a pegar un gran lo más ahí. Déjalo, déjalo. Corta el lazo, corta el lazo. ¿Dónde está la escalera? ¿A dónde está la escalera, cama? No lo quiero alcanzar, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. A puras penas, vaya, mire. ¡A la escalera! ¡A mí no lo menos, con la nariz! ¡Vaya, pues, alejense un poquito! ¡Vájense para allá, solo es que se tranquilice ella! Ya, pasó de ir y vuelta. ¡Ah, ir y vuelta, nano! ¡Ir y vuelta! ¡Ahora vuelta! Este perro va llegando. No está llegando todavía ya. ¡Ir y vuelta, cama! ¡Ir y vuelta! ¡Oye! ¡A la vuelta! ¡La vuelta! No, ya no aguanta ya. ¿Por qué estás abocado? ¡Cama! ¿Y el ejercicio, pues? ¿Y el ejercicio? Yo hasta la lengua me va a caer bien. ¡Ahora sí, cama! Es que lo peor. ¿Qué? Que ellos ya están agotadísimos. ¡Sí! Porque no he dicho nada. Imagínate cómo está uno. Papá, si usted, en día que me dijo, haga la prueba, si yo con la lengua de afuera, llegué al otro lado. ¡No, dale vos! Yo hice una. No tengo que la lengua por fuera, por un lado. Yo si hubiera hecho esto, yo lo muero de solo. No, obvio, si vuelvo a hacer. Sí, a la primera. Yo iba a participar. Yo sé que no puedo hacer mucho esto. Sí. Pero lo iba a hacer. Pero ayer andaba bien mala. Y se estará gritando otra vez, ya andando así. Imagínate. Imagínate. Ay, no. ¿Y el señor? ¿Se va a venir? No, viejo. ¡Viejo, ya no! Espérate, queremos que se moje, por lo menos, este viejo rancio. No, pobrecito. ¡Viejo, ya no! Ya no, ya. Espérate, se va a mojar, por lo menos, loco. No, no es ingrato. ¡Ya no, que se mueve! ¡Cámaru! Ya no, Cámaru, me va a caer. ¡Pérez, pérez! Ya no, para que se mueva, dice. Espérese, espérese. ¿Cómo lo quiere? Don Johnny, se va a dejar ir por las manos sin tocar el agua. Va. Si usted cruza, por las manos, sin tocar el agua, me pone cualquier reta que usted quiera. Pero, pero, espérese. Pero, pero, ahorita lo vamos a ver a continuación del siguiente video. Yo paso, hija, yo paso. Solo con manos. Yo paso, solo con manos. Va. Regresamos, siguiente video. Camarón, si pasa, me va a poner cualquier reto. Tal vez me pone que le dé un beso aquí a este. Yo, ¿qué es lo que es? ¿Se la doy? Ah, chico. Una vez sea, pero tiene que pasar. No, no, Cámaru. Es reto no, Cámaru. Ay, iré. Va, listo. Entonces, regresamos, siguiente video, gente. Ahorita vamos con todo. ¿Y vos? ¿Qué decir vos, desgraciado? Contento, mire, Camaru, porque le dijo que me va a dar una más cara. No, chambraza. No, chambraza. Bueno, regresamos, siguiente video.